muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal nuevo vídeo nuevo tier list sobre las predicciones como creo que van a jugar los futbolistas de osasuna esta temporada 2020 2021 es el último es el último tenía pensado hacer otro sobre los delanteros pero ya hice uno de los fichajes los fichajes que ha hecho sasuna han sido futbolistas de ataque entonces iba a quedar un poco soso ese último vídeo de la delantera y por lo tanto mezclado he juntado a los centrocampistas ya los delanteros en un mismo vídeo ya diré algo para terminar ya estas predicciones y el rendimiento que pueden ofrecer o que creo que pueden ofrecer los futbolistas de osasuna y vamos ya a ello como siempre boom lo esperado deja dudas estas tres columnas y bueno voy a enumerar en principio o sea en primer lugar voy a enumerar los futbolistas tenemos a oyer tenemos a moncayola a darco que no se nos olvide a roberto torres a íñigo pérez rubén garcía lucas toro quique barja johnny adrián lópez brandon henry gallego cayeri y me estoy dando cuenta de que me he dejado a budimir pero bueno luego lo pondremos aquí de forma imaginaria en alguna de estas columnas me he dejado lo siento empezamos con oyer y oyer mira pues estoy dudando entre el boom y lo esperado porque o sea por una parte lo metería en el boom porque con 34 años que tiene no tirando para 35 el nivel que está teniendo este año en primera división es asombroso está viviendo sus parece que su segunda su tercera juventud entonces puede ser una sorpresa este año su rendimiento porque tiene una edad ya y la primera división es muy exigente pero claro yo fiel defensora firme defensora de oyer creo que también estaría entre lo esperado porque no creo que su rendimiento vaya a decaer incluso ha empezado muy bien también esta temporada entonces bueno no lo voy a cambiar creo que lo voy a cambiar y me voy a quedar en lo esperado porque creo que va a seguir haciendo un fantástico papel que era lo que más o menos pues podíamos esperar de oyer y bueno pues que pueda ser un boom por la edad bueno sí pero me voy a quedar mejor en lo esperado pilar fundamental oyer y 10 más sobre el campo también en la temporada 2020 2021 y vamos a seguir con moncayola también tengo dudas con moncayola pero creo que lo voy a meter en el boom me apetece meterlo en el boom muchas esperanzas con este futbolista siempre he dicho que la pareja de oyer bueno más que bueno si la pareja junta y luego que haya coincidido en el tiempo con oyer que oyer también esté también creo que moncayola está aprendiendo muchísimo de oyer de esa posición y que y por lo tanto por eso que se han complementado súper bien y es una gozada verles y lo voy a meter en el boom porque este año es su segunda temporada en primera sería ya como asentarse definitivamente aunque ya gobar a sata ya sabemos que confía confía plenamente en él y se está viendo también en este inicio de temporada entonces le voy a meter en el boom porque puede ser una sorpresa que se asiente oye como titular sabemos que hay muchísimos futbolistas este año en la plantilla sobre todo en el centro del campo y puede ser una sorpresa que se asiente sorpresa entre comillas de titular y que haga un buen papel siendo tan joven y habiendo llegado entre comillas recientemente si lo comparamos con los demás futbolistas al primer equipo de Osasuna entonces por eso le voy a meter a moncayola en el boom seguimos con brasanac y aquí creo que va directamente a lo esperado también hay que tener cuidado porque bueno sale de una lesión tanto complicada supongo que psicológicamente lo dejará atrás seguirá jugando muy bien y creo que lo que puede ofrecer tarco va a estar en el marco no de lo que ya sabemos en el contexto que ya sabemos y que bueno pues su rendimiento era un futbolista para quien no lo sepa que pensábamos que bueno pues muy racano no un juego nada vistoso podía no sumar nada de lo que ya a lo que ya teníamos y todo lo contrario una pieza fundamental una pena que se haya lesionado a ver cómo recupera el nivel pero pero bueno el año pasado estuvo espectacular ahí en la medular y creo que este año si recupera el nivel pues también es lo esperado no el buen papel que haga brasanac en este equipo y que también encaja roberto torres también le voy a meter dentro de lo esperado lo meto dentro de lo esperado porque bueno ya sabemos el rendimiento de roberto torres el año pasado también fue fundamental con esos goles esas asistencias sigue teniendo unos números muy buenos y pues es que ya sabemos lo que roberto torres no lo que lleva ofreciendo toda su vida en osasuna un nivel que bueno pudo decaer algo más pero que después de adaptarse ya y de tener bastantes o muchos minutos algo más tirado a banda creo que el rendimiento ha sido muy bueno y por lo tanto lo esperado esta temporada creo es que vuelva a tener un buen rendimiento y por eso lo meto en esta segunda columna seguimos y hablamos de Íñigo Pérez creo que Íñigo Pérez lo bueno lo voy a meter en el boom porque creo que puede ser una sorpresa esta temporada porque bueno la temporada pasada terminó muy bien creo que fue de los futbolistas después del parón que mejor estuvo y esta temporada ojo porque de momento también ha jugado en el lateral de momento le ha ganado la posición a Juan Cruz que Juan Cruz es lateral izquierdo y de momento está jugando por delante Íñigo y por lo tanto que podamos verle incluso en esa banda derecha y que lo haga bien porque creo que hasta ahora lo ha hecho bien es verdad que no tiene tanta proyección en el ataque obviamente pero creo que ojo nos puede sorprender de lateral y además creo que si juega en el centro del campo su posición ideal puede hacerlo bien es verdad que por ejemplo si que veo más a Roberto Torres adaptándose o que se haya adaptado a jugar algo más por fuera Íñigo Pérez tengo más dudas en ese sentido pero creo que cuando juegue de centrocampista no es que vaya a hacerlo mal no es que vaya a desentonar pero me gustaría verle siempre más centrado creo que le puede costar más adaptarse a lo que viene siendo el juego por fuera de todas formas le meto en el boom porque ojito con esa demarcación de lateral esta temporada seguimos con Rubén García Rubén García es claro lo esperado pues si lo esperado es que haga los números de la temporada que viene pero creo que este año puede que incluso coja un poco más de galones teniendo en cuenta que bueno a ver qué pasa con Cagheri este vídeo está hecho y quizás se publique o sea está hecho antes de que sepamos realmente la lesión que tiene Cagheri y se publicará igual después por eso digo que depende también de cómo termine esa lesión de Cagheri si al final sean ocho meses o tres más o menos entonces creo que independientemente de cómo estén los delanteros esta temporada creo que Rubén García tiene que coger un impulso más un escalón subir un escalón más en esa zona de tres cuartos en ese ataque para ayudar definitivamente a Osasuna que bueno este año decíamos que podía tener problemas para marcar es verdad que al final creo que nos hemos reforzado muy bien bueno Budimir que se recupere cuanto antes hemos perdido entre comillas pues un tiempo a Cagheri al final tres meses es mucho de competición entonces creo que en ese sentido de dar un nivel por encima creo que puede sorprender creo que puede sorprender tanto jugando más por fuera como lo ha estado haciendo esta temporada se están escuchando unos ruidos muy raros y no sé o sea no sé qué es pero se están escuchando unos ruidos muy raros estoy sola en casa bueno y por lo tanto creo que puede sorprender este año tanto no ya por fuera como lo hemos podido ver más sino por dentro y volver a verle como perdón de enganche teniendo más la pelota por la zona central entonces lo voy a meter en el boom porque creo que puede llegar a sorprender Rubén García este año en Osasuna ya sabemos que es una pasada de futbolista pero creo que puede dar un nivel superior de verdad se están escuchando muchos ruidos y no estoy tranquila no estoy tranquila Lucas Torro Lucas Torro lo metí en creo que lo metí en boom en el en el que hice sobre los fichajes el tierri sobre los fichajes lo metí en el boom y pues no tiene sentido me sacarlo de repente no si hace cuatro días lo metí en el boom sigue estando en el boom creo que es un futbolista que que tiene mucha competencia este año que es muy bueno lo demostró en su día y creo que este principio de temporada lo ha seguido haciendo muy bien que puede dar muchas cosas a Osasuna y por lo tanto creo que puede ser también una sorpresa sobre todo si juega un poco más adelantado ya lo veremos ya lo veremos pero si juega un poco más adelantado creo que puede dar la sorpresa y por eso lo meto en el boom Quique Barja es que Quique Barja me deja por una parte me deja dudas y por otra parte estoy entre lo esperado me cuesta meterlo en el boom porque es un futbolista que después de la lesión siempre decimos antes de la lesión estaba un momento espectacular y justo cuando se rompe el cruzado pues eso es cuando mejor estaba y evidentemente le ha vuelto ¿no? o le está costando recuperar ese nivel que era muy bueno y que era el mejor nivel que creo que había tenido Quique Barja en el primer equipo entonces es que claro no sé dónde meterle porque también arriba tiene la competencia de Joni este año que creo que si Joni lo hace medianamente bien le va a superar siempre lo he dicho tengo dudas ¿eh? tengo dudas ojalá fuese un boom una sorpresa que este año Quique Barja vuelva lo voy a meter en lo esperado venga lo voy a meter en lo esperado porque ya sabemos lo que puede ofrecer creo que es que no lo sé no lo sé no lo sé bueno lo voy a dejar en lo esperado ojalá fuese un boom porque sería evidentemente muy bueno para él para que coja esa confianza y que nos sorprenda realmente a todos y que por fin podamos ver durante mucho tiempo en primera división o durante muchos meses a Quique Barja un buen nivel lo voy a dejar en lo esperado soy positiva soy positiva ya sabemos lo que puede ofrecer lo voy a dejar en lo esperado y a Joni a Joni creo que lo metí en lo esperado porque es de los futbolistas que menos he podido ver de los que hemos fichado y lo voy a meter en lo esperado confío en él el otro día contra el Eibar perdón salió por Cayeri lo hizo súper bien creo que fue de los mejores del equipo y creo que incluso puede ser un boom esta temporada ahora estoy dudando pero bueno lo voy a dejar en lo esperado porque ya hice un vídeo pues metiéndolo en lo esperado y lo voy a dejar ahí Adrián López Adrián López es que me deja dudas me deja dudas Adrián ostras estoy dudando estoy dudando estoy dudando porque claro por una parte la temporada pasada terminó muy bien terminó genial después del parón a un nivel muy bueno pero claro creo que también está siempre entre jugar de delantero centro jugar más abierto complementándose con otro delantero o sea como de engaño no sé le veo a veces como un poco perdido y de momento de momento no está teniendo muchas oportunidades este año en en lo que llevamos muy poco esta temporada no dudo de que vaya a jugar más sobre todo si además se lesiona Cayeri pero de momento lo voy a dejar en que me deja dudas creo que para el juego de Osasuna hablo más refiriéndome igual de cara a puerta porque en cuanto a la creatividad a envolver el juego de Osasuna a que haga el equipo más unido más complementario creo que ahí no hay dudas de que Adrián es el más diferente en este sentido de los delanteros que tenemos y por lo tanto el que mejor incluso puede ofrecer esas cualidades entonces en cuanto a ese juego no tengo ninguna duda ni incluso con el trabajo que hace pero de cara a puerta sí que me deja más dudas porque puede estar algo perdido más perdido en ese sentido o puede ser de los delanteros que tenemos al que más le puede costar entonces lo voy a meter por eso ¿vale? por eso el dejar dudas tampoco quiere decir que sea algo negativo simplemente que me deja que me deja dudas por lo que he explicado ahora Brandon bueno Brandon también va directo a me deja dudas está recuperándose de una lesión de rodilla del cruzado no sé si jugará el último tramo de temporada para mí es un futbolista que se le queda grande la primera división y por lo tanto me deja dudas no dudo en el trabajo que hace en esa presión en estar concentrado los 90-95 minutos pero futbolísticamente más allá me deja dudas y creo que no es un futbolista para para primera división es la sensación que tengo entonces lo voy a meter en me deja dudas Enrique Gallego es que Enrique Gallego a ver creo que Calleri lo metí en creo que Calleri lo metió en el esperado lo metí en el esperado o en me deja dudas ostras ahora tengo dudas donde lo metí lo metí en me deja dudas me deja dudas pero bueno ahora mismo ya es una incógnita lo que pueda pasar porque eso no sabemos el alcance de la lesión y por lo tanto nos quedamos ahí no podemos decir ya mucho más y Enrique Gallego a ver Enrique Gallego Maite donde lo puedes meter por una parte estoy venga lo voy a meter en el boom lo voy a meter en el boom porque por una parte tengo buenas sensaciones es decir terminó muy bien la temporada pasada llegó en enero justo el parón adaptarte fue como una losa enorme para él que de repente llegase el parón para esa adaptación finalmente fue imprescindible para conseguir esos goles y esos últimos puntos de Osasuna para clasificarlo ya matemáticamente para pues para eso para certificar la permanencia y creo que este año Yagoba le va a dar confianza le va a dar minutos y puede sorprender es verdad que de cara a puerta puede puede dejar dudas de cara a puerta puede dejar dudas lo que viene siendo los goles a pesar de que bueno pues es un delantero lo que viene siendo los goles puede dejar algo más de dudas pero creo que puede ser también una temporada para que nos pille por sorpresa el rendimiento de Enrique Gallego ya sea en cuanto a ese trabajo bueno jugando con dos puntas como estamos jugando últimamente que perdón Cayeri que Enrique Gallego puede ser el que más trabaje y lo voy a meter dentro de sorpresa porque es verdad que al final un delantero se queda siempre con los goles y en este caso me gustaría no sé resaltar la otra parte de Enrique Gallego justo al revés que Adrián no sé si ahora estoy cogiéndole mucha lógica a esto que estoy diciendo pero sí tengo buenas sensaciones y lo voy a meter en en boom esta temporada que puede dar la sorpresa Enrique Gallego y hasta aquí así se nos queda estas predicciones de los delanteros y de los centrocampistas este año en Osasuna ¿qué opinas tú? como siempre déjamelo aquí en los comentarios y nosotros nos vemos en los siguientes vídeos a ver si acertamos o esto mirando perdón o esto mirando a ya al final de temporada no hemos dado ni una que bueno espero que no sea así pero que puede ser que en algunos fallemos así que nada eso nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego chau ¡Gracias!